Es un honor para nuestra casa, el Conservatorio Municipal de Arrocha, el Centro Cultural, María Lida Marquizo, a recibir, en este caso, a artistas de excelencia de nivel internacional y bueno, con ellos enmarcar el primer festival internacional de percusión Uniendo Culturas. Así lo denominamos, bueno, a partir del 26 de septiembre hasta el 30 inclusive. En los primeros días van a haber talleres muy particulares, clases máster que realmente hay que destacarlo. Sí, tendremos clases magistrales, 26, 27 y 28. El día 26 estará el venezolano Juan de Jesús Pérez Hinojosa. El día 27, el miércoles 27, Wilson Tobar, docente de Univac de Cartagena. Y el día 28, el compositor Luis Fernando Sánchez Godín, quien además fue el que escribió, especialmente para nosotros tres, para los dos músicos que nombré anteriormente y para mí, un estreno mundial a realizar el sábado 30 de septiembre en el Teatro 25 de Mayo. Esas tres actividades son clases magistrales que serán en la sala de eventos del Centro Cultural MEM, totalmente gratuitas, libres, serán certificadas para quienes participen activamente de las actividades, 18.30 horas. Y después sí, dos días de concierto ahí en el Teatro 25 de Mayo. Bien, sí. El día 29, 19 horas, serán conciertos más rochense, porque va a estar participando el ensamble de percusión del Conservatorio, el ensamble de percusión Ayitato, el EPA. Y como invitados estarán Igno Dombe, liderado por Ezequiel Martínez. Es una agrupación donde aplican el género candombe y sobre ello realizan distintos arreglos musicales. Y bueno, me gustó darle la oportunidad a la gente joven y a quienes están en ese género, hinchando, tirando y, como digo yo, manteniendo viva la llama del candombe. Entonces, bueno, realicé esa invitación y con mucho gusto la aceptaron. Y como no, están invitados ese día ellos. Así que eso será el viernes 29, 19 horas, entrada libre en el Teatro 25 de Mayo. Todo es gratuito, ¿eh? Sí, y el sábado 30 tenemos los dos estrenos mundiales. El del colombiano Luis Fernando Sánchez Godín, que estará presente, como ya dijimos, y del compositor uruguayo Aníbal González, que también nos escribe un estreno, en el cual además en ese participarán estudiantes del Conservatorio. Que eso no te lo había mencionado, es muy importante, que estudiantes del Conservatorio participen de un estreno de una obra. Es primera vez que se da eso también. Y, por supuesto, que el concierto no será solamente esos dos estrenos, porque tocarán estos maestros a nivel solista. Estaré tocando yo. Y además tendremos como invitada especial, que me estará acompañando en una obra, a la concertista, guitarrista, directora del Conservatorio, Ana Inés Ceballos. Qué bueno. Así que, la verdad, se viene un festival que va a ser una fiesta total, muy esperado, sin lugar a dudas. Que, bueno, que por supuesto llevó unos cuantos meses de preparación, pero que realmente ya se acerca y va a ser, yo creo que va a ser un éxito, y aparte va a ser una gran oportunidad para todos los rochenses. Sí, siempre que se genere un evento, y particularmente, como te lo he mencionado, siempre haciendo énfasis en el interior, en desarrollar nuestro lugar, considero importante, ¿no? Considero importante volcar a nuestra sociedad las oportunidades a captar nuevos interesados en la música en general, no solo en la percusión, ¿no? Y también, es como digo, devolverle un poco, al lugar de uno, el cariño que uno recibe y de la forma que también nos abren las puertas para ir desarrollando las actividades que uno viene, ¿no?, delineando. Entonces, es como un ida y vuelta a todo, y considero muy importante realizar estas actividades, pero para eso es necesario también que la gente apoye, que la gente concurra. Por eso siempre resaltar, es entrada libre. Muchos, hasta alumnos me preguntan, Edgardo, pero la entrada en el teatro, ¿cómo la compramos? Porque está muy asociado de que si viene un artista de Montevideo o del exterior, es un concierto donde hay que pagar. Exacto. Digo, no, 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 es gratis. Estos maestros vienen gratis a darles clases, a tocar, a hacer estrenos de obras. Entonces, aprovechemos eso, porque en definitiva es para nosotros, es para crecer culturalmente como departamento, también como país, pero, es como digo, nos ubica en otro plano de la esfera musical.